Se ha decidido un paro indefinido, huelga indefinida a partir del día lunes, con concentración acá en el sindicato, inmovilizado. Otro punto que se ha probado es que va a haber una sesión de ampliado a nivel nacional de todos los sindicatos que son afectados también con las medidas del lado arbitral acá en Santa Cruz, hasta que se deje sin efecto ese lado arbitral que violenta la constitución, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, etc. Y por otro lado, hasta que se cumpla un convenio que ha firmado el señor rector a favor de los trabajadores pero que no se ha cumplido desde hace más de tres años. Entonces se ha tomado esa determinación y bueno, vamos a nosotros a defender nuestro derecho en el entendido y de manera radical en el entendido de que tanto la parte patronal como ciertos jueces están confabulando en contra del trabajador, ambos quieren quitarle el derecho legal que tienen y quieren legalizar esa ilegalidad a través de ciertos estrados judiciales y eso no lo vamos a permitir. ¿Qué implica este paro? ¿Va a haber clases normales en la universidad con estudiantes? ¿Qué implica este paro? El problema no es con los estudiantes, eso es normal, tampoco es con los docentes a pesar que los docentes pueden ser afectados con el tema del lado arbitral. ¿Por qué? Primero se está bajando el bono de antigüedad del 100 al 50%, eso es lo que quieren, ¿no es cierto? Pero la Contraloría le dice a esto no solamente se tiene que bajar del 100 al 50%, sino del 50% con su cálculo sobre tres sueldos mínimos a el 50% pero sobre un solo cálculo, o sea, sobre el cálculo de un sueldo mínimo nacional. Entonces, a corto o mediano o largo plazo, el docente puede estar llegando no solamente a de repente devolver el dinero del 100% porque ha recibido indemnización, sino también devolver el 2%, es decir, de los tres salarios mínimos devolver 2% porque de acuerdo a la Contraloría se debe pagar solamente sobre el cálculo de un sueldo mínimo nacional. Pero hay algo claro acá, y eso la lucha de los trabajadores también en defensa de los docentes, ¿y qué? Que así sea la Contraloría, así sea quien sea, tiene que respetar la Constitución y la Constitución dice que los derechos y beneficios otorgados a los trabajadores, los docentes también son trabajadores, son irrenunciables, imprescriptibles y cualquier convenio contrario a esos derechos de renunciar queda nulo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que responder es la incapacidad de retor de decirle a la Contraloría no señor, tenemos derecho adquirido, lo tenemos los trabajadores. ¿Ya? Y estamos hablando dentro del marco de la Constitución, no hay capricho, no estamos locos, no estamos enfermos, estamos defendiendo derechos.